Seguimos en Glam TV, nuevo bloque acá por la pantalla de Canal 10 para 23 ciudades de Argentina y nosotros el programa no para, teníamos mucho contenido, tenemos muchos contactos y vamos a viajar, vamos a cruzar el charco, nos vamos a ir a Europa, nos vamos a Alemania y vamos a hablar con él que se instaló allá en el 2007. Es actor, es bailarín, coreógrafo, es humorista, es actor y tiene un montón de otras cosas que hace. Es docente además allá en Alemania, estoy hablando del tocayo Marcos Ruttmann. ¿Cómo estás Marcos? Bienvenido a Glam TV. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, la verdad que acá, bueno, estamos tratando de juntar gente que está esparcida por el mundo y ponerle desde el lugar, desde el origen, de dónde se fueron a vivir a otros lugares. Por ejemplo, ponasiste en Córdoba, te criaste ahí, pero en el 2007 partiste a Alemania y te instalaste a vivir. Pero nosotros queremos saber por qué un cordobés se fue a Alemania a trabajar y a hacer su vida. Sí, bueno, primero que nada quiero agradecerle a Silvia Zickman, que es la productora del programa que siempre ha sido un apoyo incondicional para mí en Alemania y me ayudó muchísimo y siempre mostró y muestra un interés genuino por lo que yo hago. Por eso, muchas, muchas gracias. Y, bueno, ¿qué contarte? Sí, yo soy de Córdoba, pero mi familia materna es de Catamarca. Me comentaba eso, Silvia, cuando estábamos hablando de que tenías raíces catamarqueñas. Yo dije, ¿cómo? Y encima son más o menos del mismo lugar. Ella también tiene familiares ahí en el departamento Pomán. Sí, así es. Sí, mi mamá era de Rosario de Colana y mi familia es de Pomán y gran parte de mi familia vive en Catamarca, en la ciudad de Catamarca. Y el resto de la familia está esparcido por Jesús María, Australia y Estados Unidos. Ah, bueno, lugares para vacacionar tenés. Sí, sí, sí. Hasta ahora no los he utilizado, pero sí. Hay que aprovechar, hay que aprovechar la familia, los contactos, los aviones cuando están esparcidos por el mundo para ir a visitarlos. Con el pretexto de ir a visitarlos vas a conocer cada uno de los lugares. Sí, está buenísima esa idea. La voy a anotar y está en la lista para realizar en corto plazo. Marcos, contame. Bueno, allá estás haciendo un poco de docencia, también sos actor. Estuvimos viendo algunos de los videos que enviaste de las cosas que estás generando desde allá. Pero también estás como incursionando dentro del humor en Alemania. Bueno, sí, sí, el humor es para mí algo muy importante. Lo dijiste muy bien. Yo soy cantante, actor. Empecé trabajando en obras de teatro musical. Luego trabajé también en óperas. Pero, como vos acabas de decir, en las óperas yo nunca hice los roles más serios, sino que siempre lo que yo tenía, lo que yo hacía tenía más que ver con lo gracioso, con la comedia, con los roles UFOs que se llaman. Yo estudié en Córdoba, la carrera de canto popular en La Colmena. Y luego, bueno, en 2006, sí, en 2006, lo último que hice fue un espectáculo músico-teatral de canciones de la época de Entreguerras, Canciones Entreguerras se llamó. Y de ahí ya me vine, me vine porque lo que a mí me gustaba tenía su lugar por estos lares. Bueno, ahí estábamos con Marcos Ruttmann desde Alemania. Se cortó un poquito el audio, pero ya vamos a retomar. ¿Alguien me estás escuchando? Sí, yo te escucho bien, sí. Ahí está. Seguimos contando, porque justo se cortó acá un ratito, un microsegundo, pero la verdad que quedó ahí inconcluso, que nos dijiste que después que hiciste esa obra te tuviste que ir. Bueno, que después que hice esa obra ya fue como que estaba claro que lo que yo quería hacer estaba por este lado del mundo. Y bueno, me vine, me vine, me vine en 2007. Yo, bueno, cuento con mucho orgullo que yo tuve en Córdoba gente muy linda que trabajó conmigo y que me formó de la mejor manera. Y yo en el primer año que vine, o sea, en 2007, tuve un protagónico en una obra de teatro. No era ni siquiera una obra musical, en una obra de teatro con actores profesionales de Alemania. Y bueno, eso lo conseguí con lo que ya traía de bagaje de Córdoba, de Argentina. Y después me seguí formando acá. Y bueno, trabajé en María de Buenos Aires, en Berlín. Después vino una seguidilla de trabajar en proyectos músicos teatrales de tango. Y desde las épocas de pandemia hago lo que están viendo en las fotos, que es el proyecto Desdoblado. Ahí ven por qué se llama Desdoblado, que vengo realizando desde 2020 con tres becas que me dieron. Aparte de eso, sí, la otra pasión es la docencia. Entre ambas, ¿cómo se dice? Entre ambos pilares desarrollo mi vida profesional. ¿Qué es lo que estás enseñando en Alemania, Marcos? Yo tengo un estudio en donde enseño entrenamiento vocal, doy clases de canto y coaching expresivo. Yo lo que por ahí te quería preguntar, que no tiene nada que ver, pero digo, ¿cómo es hacer esto? Estaba viendo Desdoblado, eso que estabas haciendo en pandemia. ¿Cómo es hacer humor en alemán? Porque uno los escucha hablar y es como que todo el tiempo están enojados. Sí, bueno, cantando es más fácil, hablando de manera espontánea puede ser muy difícil, porque el idioma en general funciona de manera opuesta, si se quiere, al español, porque todo tiene que ver con lo que decís, con las palabras, con la frase y cómo eso está puesto de manera que sea gracioso. Pero es difícil, el tema de ser gracioso en otro idioma, en otro país, sí, es un desafío, definitivamente. Y de todos estos años que ya estás viviendo en Alemania, ¿qué es lo que más extrañas de Argentina? ¿Qué es lo que más extraño? Bueno, la familia, las amistades, obviamente. Y yo creo que esos momentos que son tan simples, ¿no? Como, no sé, tomar un mate en la cocina, ¿no? Y hablar mal de alguien, no, no hablar mal de alguien, pero disfrutar de una charla graciosa, ¿no? No estás diciendo nada que no sea cierto, Marco, así que no te estés cubriendo, todos hacemos lo mismo. Claro, pero es algo como muy mágico que por ahí falta, ¿no? A pesar de las telecomunicaciones, el contacto no está, claro. Y aparte también, Silvia, por ahí, que también tiene mucho linaje en Alemania, nos contaba esto de que la espontaneidad que se tiene en Argentina de ir a visitar a alguien, tocarle el timbre, golpearle la puerta, tomar un mate, o armar un asado en 10 minutos con amigos, con la familia, allá no pasa. Claro, no, 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 eso no es algo que pase, es al principio difícil, porque es lo que hace, ¿viste? Ese cliché que tenemos por ahí de que los alemanes son fríos, pero no es que sean fríos, sino que ellos necesitan como más tiempo para decir, ok, yo te doy mi amistad, pero cuando te la dan, son incondicionales, solo que eso demora más tiempo. ¿Y qué encontraste allá en Alemania que acá te faltaba en Argentina? Bueno, las posibilidades del trabajo con el repertorio que yo quería hacer, que era, bueno, cabaret alemán, eso fue lo más importante, claro. ¿Y vos ya fuiste hablando el alemán, tenías una base, sabías algo, o tuviste que de cero empezar a hablar, empezar a entender, comprender, y de ahí empezaste a hablarlo? No, ese privilegio tuve, que es que fui al colegio alemán en Córdoba, entonces, bueno, desde mi infancia tuve contacto con el alemán, con el inglés y con las respectivas culturas, eso fue un gran problema que la mayoría de la gente tiene cuando vienen, que yo no tuve, pero el idioma obviamente se siguió desarrollando con el tiempo, con los años, y es algo que siempre tenés que estarlo trabajando, sobre todo como, por lo que vos decías, que yo hago cosas que tienen que ver con el humor, que tienen que ver con hablar, mi idioma hablado sobre todo tiene que estar muy bien y muy ajustado, y eso, bueno, se consigue trabajando, no es como en la primera lengua que es algo que sale naturalmente, ¿no? No, seguro, y aparte también agarrar los modismos del país a donde te vas a instalar y también algunos vocablos específicos que tienen ellos para decir determinadas cosas, como nosotros, o sea, en Córdoba llaman a algunas cosas de determinada manera y acá en Catamarca, por ejemplo, de otra y en Mendoza de otra. Sí, bueno, pero eso en Alemania es un poquito más fácil porque, sí, si bien hay dialectos, hay una norma estándar que es la que en general se habla. Entonces, ese problema, tantos regionalismos difíciles de entender, no es común que vayas a tener. Mira, bueno, viste que acá hablamos, no sé, en las mismas, entre las diferentes provincias tenemos algunos vocablos que no, nada que ver uno con el otro, pero significan una cosa en un lado y en el otro otra. Pero bueno, ese tema aparte. ¿Y hace cuánto que no venís a Argentina? Me hace mucho que no voy, desde 2015. Ah, una banda, ya vas a cumplir 10 años. Del año que viene tendría que, como un gran homenaje, festejo y celebración de después de 10 años, venir a Argentina a dar una vuelta. Venir después, claro, sí. Bueno, yo en realidad no tenía planeado no ir durante tanto tiempo, pero bueno, se fue dando. Yo siempre, precisamente a partir de 2015, empecé a trabajar mucho. En 2017 me casé con un hombre maravilloso que es mi familia acá y que quiere conocer Argentina, ¿no? Y que mi familia siempre dice, ay, no, tienen que venir. Pero después, bueno, vino la pandemia y fueron... Varios años. Bueno, muchos años bastante difíciles laboralmente para mí, ¿no? Yo trabajo, por lo general, de manera independiente. Durante mucho tiempo... La verdad que todo el mundo, esa parte de la gente que trabaja de forma independiente, se la vio en figuritas con el tema de la pandemia, ¿eh? Porque no generaban ingresos y si tenías alguna ayuda del gobierno, por algún motivo no te tocaba. Siempre había un pero. Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que la pasó mal y la verdad que ahora como que están, les cuesta retomar todo ese trabajo que venían haciendo antes de pandemia. Sí, no, yo tuve mucha suerte porque sí me dieron ayuda y mi marido tiene un trabajo estable, entonces estuvo todo bien. Pero no hubo hasta este año, ¿eh? No fue en 2022 que empezó a mejorar. Hasta este año no hubo flujo de clientes. ¿Se entiende? O sea, es como... Sí, sí. Alguien te llama y alguien se va y después vienen dos, pero se va uno. Eso está recién empezando a pasar ahora, ¿no? Sí, por eso... Bueno, quizás dentro de poco haya una visita argentina. No, yo me imagino que sí. Aparte tenés que traerlo a conocer Córdoba, a un lugar donde el humor fluye por todos lados. No hay lugar en Córdoba donde vayas que te estés riendo. En cualquiera de las casas que visites siempre hay una risa espontánea, siempre hay un chiste que sale de la nada. Definitivamente. Bueno, eso también es algo que se extraña mucho, sí. Yo, o sea, por ahí yo no sé si yo tengo un recuerdo de Córdoba de la época de estudiante, pero yo me divertía mucho. Me parecía que era muy divertido estar. Pero si vos lo decís, sí, es así. Mira, Córdoba creo que en ese sentido no ha cambiado. La gente sigue siendo espontánea de la nada. Te larga un chiste. Estás hablando lo mejor y largaron una que se ríen todos, nos reímos todos. Así que la verdad, tenemos mucha afinidad a la producción con la gente de Córdoba porque nuestro padre, mi papá era cordobesa. Así que imagínate que toda nuestra familia paterna está allá en Córdoba. De hecho nos está viendo y aprovechamos de mandarle saludos. Pero eso no ha cambiado y cada casa que vas, sea familia, no sea familia o vas porque caíste, porque fuiste con un primo que iba a visitar a un amigo y caíste de la nada. Bueno, en todas las familias prácticamente son iguales en Córdoba. Eso no ha cambiado. Así que cuando vengas acá a Argentina, lo lleves a Córdoba, esa chispa que tienen está intacta. Bueno, eso es genial y es lo más importante, claro. Y además, cómo ha cambiado estructuralmente Córdoba, es ciudad grande, si las hay desde el interior del país. Ok, ok, sí, bueno, yo sí, yo me imagino 10 años es mucho tiempo. No, no, no sé. ¿A qué te referís con qué ha cambiado? Ha cambiado en cuestiones de estéticamente, está mucho más lindo, está mucho más grande, moderna. Sí, ah, ok, bueno, bueno, sí. Genial. Bueno, habrá que ir también. Ya me diste un montón de tareas que tengo que ir solucionando en el tiempo próximo. Totalmente. Así, el 2025 te tenemos sentado acá en Glam TV, te haces unos 400 kilómetros de Córdoba a Catamarca y venís y nos contás más de tu vida. ¿Qué les recomendarías, ya que estamos y que estás hace mucho tiempo viviendo en el exterior, a aquella gente que hoy en día está pensando acá en Argentina irse a vivir a otro lado en busca de mejores, no sé, mejores trabajos, mejor calidad de vida, mejor crianza para sus hijos? ¿Cuáles serían las palabras que vos les dirías a esa gente que hoy está pensando que vos tomaste esta decisión hace muchísimos años atrás? Sí. La decisión es como una cosa muy personal, ¿no? Cada persona la toma por ahí por motivos distintos. Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora sin importar el resultado si funciona o no funciona y yo creo que hay que animarse, hay que animarse y hacerlo probar y hace falta también una gran cantidad de apertura para la empresa de irse, ¿no? Porque no es como si estás en tu lugar, en donde hablas tu idioma, en donde conoces la gente, en donde si estás mal vas a visitar a un amigo o una amiga y te pones a charlar, todas esas cosas, bueno, al principio no están, ¿no? Y son algo que falta muchísimo, sobre todo nosotros que tenemos como una vida bastante social en Argentina y, sí, yo, el consejo sería eso, sí, animarse y probar, ir con una apertura a ver lo que hay para hacer. Y lo que nos depara el destino en ese viaje que emprendemos. Marcos, yo te agradezco, toca, yo te voy a decir, toca, yo te agradezco este contacto acá con nosotros, seguramente debes tener muchas cosas más para contar, pero lo vamos a hacer en otra ocasión, te vamos a volver a llamar, te vamos a volver a molestar, porque la verdad que es súper enriquecedor escuchar a personas que están fuera del país y que también la están pasando, mucha gente la está pasando bien, pero al principio siempre nos contaron esto, que extrañan la cercanía, la sociabilidad que hay acá en Argentina, el de ir a golpear una puerta y que te la abren y si estás mal te pones a charlar y te levantan el ánimo, o si estás en tu casa tirado porque siempre cae alguien para levantarte el ánimo y seguir con tu vida, eso en otros lados no pasa. Y yo me imagino que esto que dijiste recién, que al principio cuando fuiste eso está ausente y debe costar el doble, adaptarse a cada uno de los lugares donde la gente decide irse. Sí, exactamente. Bueno, yo tuve suerte de que había como un grupo muy lindo de gente, entonces como que rápido encontré como mi tribu acá y eso lo hizo más fácil, debo decir. Sí, pero es exactamente como vos dijiste, claro. Qué bueno, Marcos. La verdad, estás súper adaptado, ya formaste tu familia, así que felicitaciones por eso, a meterle y el 2025, ya ponérselo como meta para venir a visitar la familia acá en Argentina. Bueno, todas las metas y la invitación no es ninguna molestia, me encantaría volver a charlar con vos y cuando quieras lo hacemos. Dale, vamos a estar en contacto, así que no te vas a deshacer tan fácil de nosotros. Hay más, y está Silvia de por medio, que le mandamos un beso enorme, ella va a estar saliendo mañana con nosotros acá en su columna de los viernes, así que ahí la vamos a estar saludando y le vamos a estar, ya sabe que estamos conectados y seguramente debe estar prendida del otro lado viendo la nota, a ver cómo sale. Así que ya en un ratito va a estar escribiendo. Marcos, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muchas, muchas gracias, felicitación por el martín fierro y hasta la próxima. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahí estábamos desde Alemania con este Cordobés Ford Sport que se fue en el 2007 y que la verdad ya la está rompiendo y le está yendo muy bien, así que será bienvenido a la próxima vez. Lo que hacemos ahora porque ya llegamos para hablar, ya tenemos los pochocles, el olor a pochocles, la canción, tenemos todo para hablar de cine, series y televisión con nuestra amiga Lidia Coria que ya está llegando acá al canal. Vamos a la pausa y seguimos con mucho más en Canal 10.